En la 1 y 8 minutos del mediodía, continuamos adelante en este tiempo de Hoy es tu día, aquí en la sintonía, en este caso ya de Radio La Comarca. Vamos a hablar durante los próximos minutos con el alcalde de Alcañiz, con Juan Carlos Gracia, que lo tenemos aquí ya en nuestros estudios. Alcalde, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Y con el primer día de Alcañizano vamos en primer lugar a repasar un poquito lo que ha sido en cuanto a proyectos realizados o puestos en marcha el año pasado. También actividades que han tenido lugar aquí en la capital bajo aragonesa durante el 2016, que ha habido muchas y buenas, que también lo hay que decirlo. Y en una segunda parte de esta entrevista, de esta comparecencia del alcalde con nosotros, pues también hablaremos de proyectos que tienen en mente o también que ya están en marcha para este año 2017. Así que, alcalde, si quiere, vamos a empezar, como decimos, repasando un poquito el año pasado, o 2016. En principio, ¿qué evaluación se hace desde el equipo de gobierno y, por su parte, como representante del Ayuntamiento de Alcañiz? Sí, bueno, yo creo que se puede dividir en varias áreas, ¿no? Por un lado, tendríamos el apartado económico, ¿no? Y yo creo que, bueno, acabar el año con una deuda financiera de 6 millones de euros, pues es un dato bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que arrancábamos con una deuda de lo que es municipal de 14 millones hace 5 años. Estamos a niveles, para que la gente se haga la idea, del año 2005, es decir, hace 11 años que el Ayuntamiento de Alcañiz no tenía niveles tan bajos de endeudamiento, ¿no? Y esto, bueno, lo que ha producido es que ya estemos por debajo del umbral de endeudamiento que nos permite solicitar préstamos a los bancos para hacer inversiones. Hasta prácticamente este año el Ayuntamiento no podía financiarse a través de entidades financieras y, bueno, este año 2016 ha sido el primero y, en adelante, pues esperamos seguir bajando la deuda y que sigamos teniendo la oportunidad, ¿no?, de financiarnos a través de préstamos. El problema que hemos tenido este año económicamente ha sido un problema de impagos del Gobierno de Aragón. Tenemos la pista de letismo, 200.000 euros que aún no nos han pagado del año 2015. Hemos pagado también 200.000 euros de expropiaciones del hospital, que siempre lo había pagado el Gobierno de Aragón y, bueno, estamos esperando que nos lo paguen. Tenemos una deuda también importante del IBI de Motordan y eso, bueno, nos ha generado que a final de año tengamos algún problema de liquidez que vamos a solucionar ya este mes. Y luego, bueno, podemos hablar, por otro lado, de lo que es el tema de las inversiones, ¿no? Prácticamente todas las inversiones. Hay que decir que los alcañizanos o el Ayuntamiento de Alcañiz se ha gastado 0 euros, han sido todas financiadas al 100%, prácticamente. Por ejemplo, pues la calle Morella, del entorno del Juan Sobrarias o una calle que se ha hecho en Pujmoreno, pues ha sido financiada al 100% con fondos de la Diputación Provincial de Teruel. O, por ejemplo, ese tramo de la ronda de Bechite, pues ha sido financiado a través de la RU. Quiero decir que este año 2017, por enlazar, vamos a continuar ejecutando esa ronda de Bechite. Esperamos hacer una segunda fase que llegue aproximadamente hasta lo que es la salida ahora de la urbanización Santa María y quedaría un tercer tramo hasta la curva de la calle Mazaleón. Y, bueno, por otro lado, pues como siempre, aparte de los grandes eventos que siempre hay en Alcañiz gracias a Motorla en Aragón, pues por parte del Ayuntamiento entendemos que hay que apoyar con otros eventos de nivel nacional o internacional. Y en el año 2016 pudimos disfrutar de una salida de la Vuelta Ciclista a España o, por ejemplo, pues del Campeonato de España de la 10K, que era la primera vez que se celebraba en Alcañiz. Estos son algunos de los aspectos a destacar del pasado año 2016. No sé si hay algún tema más así también a destacar de ese año en otras actividades que ha podido llevar a cabo el Ayuntamiento de Alcañiz, alcalde. No, básicamente ha sido un año, podemos decir que tranquilo, ¿no? Además, quiero recordar que no tuvimos presupuestos hasta prácticamente el mes de noviembre, ¿no? Otros años, desde los servicios de intervención, nos comentaron que, bueno, que todas las subvenciones se podían prologar. Este año la nueva interventora que vino en junio, julio, nos dijo que no se prologaban y eso, pues nos obligó a realizar el presupuesto antes de finalizar el año. En Alcañiz, como digo, la aprobación de presupuestos, la relevancia no es tanta, ¿no?, como en otras administraciones, bien Diputación, Gobierno Aragón o Gobierno Central, porque realmente todos los gastos son los mismos, lo único que cambia son las inversiones, pero como en Alcañiz las inversiones son todas financiadas al 100%, pues aunque el presupuesto sea prologado no hay ningún problema en realizarlas. El problema es si hubiera que hacer las inversiones con fondos propios, que evidentemente no existirían las partidas al trabajar con un presupuesto prologado, ¿no? Pero eso también, bueno, aprobar el presupuesto tan tarde, pues bueno, la verdad que nos permitió tener un presupuesto real. No es lo mismo aprobar un presupuesto al principio de año, que evidentemente puede haber muchas variaciones, que a final de año que el presupuesto evidentemente pues estaba ya bastante ajustado, ¿no? Y aparte, bueno, si en 2017 este mes vamos a presentar el primer borrador, igual que casi teníamos el récord de presentar el presupuesto más tarde, pues ahora vamos a tener el récord de aprobar dos presupuestos en prácticamente cuatro o cinco meses, ¿no? Este año ya el presupuesto esperemos que febrero o marzo esté aprobado y esté en marcha y esperemos que a partir de ahora, y gracias al acuerdo con el partido Araunés, que nos da la estabilidad que necesitábamos, pues para sobre todo agilizar determinados trámites como este presupuesto, pues que a partir de ahora ya nos encontremos con unos presupuestos aprobados aprobados en enero o febrero como muy tarde, ¿no? ¿Qué supone para un ayuntamiento, en este caso como el de Alcañiz, el tener los presupuestos ya aprobados a principio de año? ¿Cambia mucho? ¿Da más libertad a la hora de poder realizar proyectos? Sí, hombre, claro que cambia. No hay que olvidar que un presupuesto como el de Alcañiz, para que la gente se haga la idea, y es lo primero que detecte, ¿no? Hay que simplificar un presupuesto, los gastos en unos indicadores, teniendo en cuenta que tenemos 10 millones de fondos propios, quiere decir, de ingresos propios del ayuntamiento, y el resto son subvenciones o aportaciones de otras administraciones, como el Fondo de Cooperación Local del Gobierno Aragón o el Fondo del Gobierno Central, pues con 10 millones de recursos propios estamos en casi 6 de personal, estábamos casi en 2 de deuda cuando entramos, y uno en energía, pues prácticamente el 100% del presupuesto estaba ya gastado, ¿no? Los presupuestos es sobre todo importante tenerlos a principio de año, cuando hay muchísimas inversiones, es decir, cuando realmente se gastaban 3, 4 o 5 millones, se han llegado a gastar en Alcañiz anualmente en inversión pidiendo préstamos, y es importante tener el presupuesto aprobado pronto para poder hacer esas inversiones, ¿no? En este caso, como digo, pues bueno, realmente cuando nosotros entramos vimos que prácticamente el presupuesto existente era para pagar los gastos del día a día, y para pagar los gastos del día a día te sirve todos esos años el mismo presupuesto, ¿no? Pero realmente es bueno tener un presupuesto aprobado a principio de año, sobre todo ahora que ya vamos a empezar otra vez a volver a hacer inversiones con algo de fondos propios, también gana todo lo que es la tramitación técnica, ¿no? Porque no es lo mismo estar con un presupuesto prologado a hacer determinadas modificaciones presupuestarias que ya tener el presupuesto aprobado con esas modificaciones hechas, ¿no? Sobre todo en el caso si hay cambios en el área de personal, ha habido partidas que se han quedado cortas un año y al año siguiente hay que ampliarlas, pues bueno, siempre es bueno tener un presupuesto aprobado a principio de año porque siempre realmente hay modificaciones a realizar y con el presupuesto aprobado, pues a principio de año, pues esas modificaciones ya las tienes hechas y las tramitaciones es mucho más rápida. Si no recuerdo mal, creo que el presupuesto rondará los 16 millones, 16 millones 200 mil, va por ahí, la cifra más o menos, al alcalde. De ese presupuesto, ¿qué dinero se va a dedicar a inversión, a proyectos, a que la gente vea y toque a veces también todo lo que se realiza en la ciudad? Bueno, pues aproximadamente estos años hemos estado en torno a 1.300.000 euros en inversión, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las inversiones a veces no son lo que ven los ciudadanos, ¿no? Cuando nosotros hacemos adquisiciones del casco antiguo de edificios, que es algo muy importante, sobre todo para hacer esa renovación, ¿no? Y para hacer ese plan que estamos llevando a cabo, pues esas adquisiciones son también, van en el capítulo de inversión y todos los años, pues aproximadamente hay 100.000 euros de adquisiciones de edificios del casco viejo que van a inversión. Lo hay que tener en cuenta, pues eso, todas las subvenciones que nos llegan de Diputación Provincial o de otras administraciones, que casi todas van a inversión. Por ejemplo, este año también, 2016, hemos tenido la subvención para las riberas de Río Guadalupe, aunque aún no se han empezado las obras, pues entre Gobierno de Aragón y Ministerio tuvimos 500.000 euros, aunque ha habido una baja importante para hacer esas obras. Pero bueno, también son inversiones que van a, que van a ese capítulo, ¿no? Esperemos, creo que ya este mes van a empezar las obras de las riberas, van a reparar todas las pasarelas, vamos a hacer también un acondicionamiento importante, la zona del Molino a Dinero, que era la zona que peor estaba para acceder. Y yo creo que, bueno, que va a haber un cambio de imagen importante de lo que son las riberas, aunque aún quedarán, evidentemente, trabajos por hacer, ¿no? Si sumamos, como te decía, el medio millón de las riberas a las adquisiciones, a las calles que se han hecho, como en Pumoreno, Cayo Morella o Ronda de Bechite, pues al final vas sumando, ¿no? Y llegas a esas cantidades, aproximadamente, entre un millón o un millón y medio de euros, que son muy inferiores a las que se hacían anteriormente. Anteriormente se hacían, o bien, porque el ayuntamiento vendía solares a constructoras por el boom de la construcción, solares que podían costar en torno a uno o dos millones de euros, pues el ayuntamiento los vendía a las constructoras para que pudieran realizar edificaciones. Y, por otro lado, esto ya era época más de Izquierda Unida, la anterior época era más venta de solares, y con Izquierda Unida, como ya no había solares para vender, pues era cuando se empezaron a pedir préstamos, ¿no? Alrededor de tres o cuatro millones anuales de préstamos a los bancos para hacer inversión, que es lo que nos llevó a ese endeudamiento, ¿no? Tan elevado que nunca se había alcanzado en Alcañiz, y que realmente cuando se hacen inversiones no solo hay que pensar en que la inversión está hecha, sino que luego hay que mantenerla, ¿no? Y hay que destinar unos fondos cada año a mantener esas inversiones. Por eso algunos edificios como Atrium, que estaba abierto todos los días, pues no puede estar abierto todos los días, o otros como Los Torreones, pues era un gasto casi de 300 mil euros anual para unos ingresos de 200 euros de cuatro socios que había, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido que tomar decisiones difíciles, pero yo creo que a partir de 2016-2017, pues bueno, vamos a notar otra vez una mejora importante en los servicios de Alcañiz. Ha comentado el tema de las riberas, que están muy cerca de que comiencen otra vez a trabajar sobre ellas, pero también hay, yo creo, tres proyectos estrella de los que hemos hablado durante mucho tiempo y no sé en este momento en qué situación están, o si vamos a verlos en marcha en breve. Uno, por supuesto, es el hospital, ahí está, los terrenos están ahí, los estamos viendo desde aquí. Otro también es esa comenzada, pero no acabada, estación de autobuses con el tema de los fondos FITE y también el tema de la Torre Gótica. ¿Cómo están estos proyectos en este momento, alcalde? Bueno, pues la verdad es algo que anuncié, ¿no? Yo en la legislatura pasada decía que era una suerte tener el gobierno de Aragón del mismo color político, porque aún siendo una época muy dura de crisis, pues se inició el proyecto del hospital, incluso se llevó a licitar y a adjudicar. En la estación de autobuses se licitó, se adjudicó y se iniciaron incluso las obras, ¿no? Y son proyectos que llevan un año y medio parados, ¿no? Un año y medio de retrasos. Hay que pensar que si el hospital, que iba a ser público, y lo mejor es que se hubiera dejado para que la gente lo hubiera comprobado, pues a día de hoy la gente estaría viendo ahora mismo ya el edificio y prácticamente a finales del año que viene estaba prevista la inauguración de ese nuevo hospital con camas individuales de tres plantas. Ahora se paralizó esas obras. El hospital creo que en vez de 80 y… o sea, en vez de 90 millones, ¿qué va a costar? Va a costar 84 y la diferencia, nos dimos cuenta, ¿no? A la hora de tramitar la licenciadora es que la tercera planta va a estar cerrada, se va a dejar lo que se dice embastada, ¿no? Lo que es el ladrillo sin instalaciones ni nada, porque no hay licencia de actividad de la tercera planta, por lo tanto, si no hay es que no se va a poner en marcha. Y ahora entiendo, bueno, que va a haber un 80% de camas dobles y un 20% de individuales, es decir, al revés que el otro planteamiento. Evidentemente, si quitas la tercera planta, pues tienes que distribuir esas camas entre la primera y la segunda. Por lo tanto, un hospital peor que el que íbamos a tener en cuanto al tema de habitaciones y las comodidades que iban a tener los alcañizanos y bajoaragoneses, aunque en principio el tema de servicios se va a mantener los mismos que existían en el proyecto inicial, ¿no? Esperemos que se adjudique pronto, esperemos que el presupuesto del Gobierno de Aragón no afecte para el inicio. Y bueno, yo lo que digo, ¿no? Si el proyecto inicial que estaba ya adjudicado se hubiera iniciado, ahora probablemente no hubiera habido estos problemas. Y en cuanto a ese proyecto también de restauración, recuperación de esa torre gótica de la ex colegia de Santa María Mayor, también creo que había por ahí un millón, un millón, cim mil euros, ¿no? Que venía procedente del Ministerio de Fomento. ¿Cómo está este asunto? ¿Se va a comenzar ya? Porque quiero recordar que el verano pasado, el anterior, el año 2015, ya se hizo una limpieza del interior de esa torre gótica, pero en principio, alcalde, no se ha hecho nada más. En este caso son los del Gobierno del Partido Popular y son los nuestros los que ya a mí personalmente me están empezando a hartar, ¿no? Porque al principio hacían el proyecto y dirección de obra, luego nos dijeron que hiciéramos nosotros el proyecto porque iba a ir todo más ágil. Estaba previsto el inicio para finales de este año o principios de este. Y bueno, estoy con Alberto Herrero, que es representante del Congreso del Bajo Aragón y va a ir a este Congreso de Ministros, al final no ha ido. Y yo voy a ir en breve a Madrid a juntarme con el Director General de Carreteras. Este fin de semana estuve en el Congreso con el Ministro de Fomento. Hay un proyecto muy importante en Alcañiz que es continuar la variante de Zaragoza hasta las puntas y vamos a hablar también del tema de la Torre Gótica, como digo, un tema que, bueno, puedo disculpar en parte porque hay que tener en cuenta que hemos estado un año, año y medio entre unas elecciones y otras sin gobierno. Ahora se está en minoría, ¿no? Sin definirse mucho las cosas, pero bueno, es un proyecto que está a la partida económica y que, igual que el hospital, estamos esperando que se adjudique y que se inicien las obras. Yo estoy convencido de que tanto el hospital como la Torre Gótica vamos a ver el inicio este año, probablemente. Yo creo que son dos proyectos fundamentales. Y la estación de autobuses, que es el tercer proyecto, que ha estado un año y medio parado, no sé por qué. También hemos tenido reuniones con suelo y vivienda, que es quien va a gestionar la continuación de la estación actual. Va a haber algunas modificaciones que yo creo que van a ir a mejor. Por ejemplo, hacer una zona de aparcamiento en la entrada de la estación que no existía. También el sistema de vigilancia. Se va a ampliar también la zona de baños para el personal. Y, bueno, modificaciones que yo creo que no afectan considerablemente al presupuesto, que nos han adelantado que ya han sido aceptadas. Y esperamos que también esa estación de autobuses, pues la podamos ver las obras este año y la podamos ver finalizada. A mí me duele que son tres proyectos que tenían que estar ya para terminarse o ya terminados, como es la estación o el hospital que tenía que estar para terminarse y que a día de hoy no están iniciados. Y en sitios como Alcañiz, Bajo Aragón, cuesta que hay inversiones y las que llegan se dilatan por dos años, ¿no? Cosas que se tenían que hacer un año o tres. Nos pegamos seis. Pues, bueno, no sé qué por venir nos espera. A mí me gustaría que, bueno, tuvieran esa sensibilidad con este territorio y las cosas fueran más ágiles, ¿no? Como son probablemente en otros lugares de la geografía española. Si le parece, alcalde, hacemos una pequeña pausa para publicidad y retomamos con usted los proyectos para este año 2017. De acuerdo. La 1 y 21 minutos del mediodía. Hoy es tu día, 13 de febrero, lunes 13 de febrero 2017, en directo desde Radio La Comarca, hablando con el alcalde de Alcañiz, con Juan Carlos Gracia. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista, pero en estos últimos minutos seguimos hablando también de otros proyectos importantes que quiere poner en marcha el ayuntamiento de la capital de Bajo Oragón. En este caso, hablamos, alcalde, de un plan de señalización. ¿En qué va a consistir? Bueno, yo creo que este es el casi proyecto estrella, ¿no?, que tenemos para este año, aparte de esos grandes proyectos. Y yo digo proyecto estrella porque a veces nos fijamos, ¿no?, en los grandes proyectos, en los hospitales, en las rehabilitaciones, en este caso de la Torre Gótica, y nos olvidamos un poco de tener una ciudad acogedora, una ciudad señalizada, ¿no? Hemos estado trabajando, como sabéis, ¿no?, estos años en la reparación de diferentes calles, acondicionándolas con inversiones pequeñas. Hemos estado también prácticamente pintando toda la señalización horizontal de la ciudad, los pasos de cebra, los cedas al paso de sestop. Hemos estado cambiando también todo el arbolado y reponiendo ese arbolado que está roto, ¿no? También, aunque la gente no se fije, pero se hace, me di cuenta que hay muchos contenedores rotos, sin tapas, sin ruedas, pues hemos comprado ya hace dos años casi 200 contenedores y todos contenedores de Alcañiz, ahora no hay ninguno sin tapa o sin ruedas o roto, ¿no? Aunque hay un contenedor roto, se cambia por uno nuevo, incluso creo que tenemos stock aún en el recinto ferial, ¿no? Cosas que no se les da importancia, pero bueno, la gente que viene, al fin y al cabo, todo esto hace que la gente vea que la ciudad está cuidada, ¿no? Dicen, bueno, los pasos de cebra se ven, los contenedores no están rotos, los árboles están puestos, no están rotos, partidos, pues al final todo eso son pequeñas gotas, ¿no?, que hacen que tengamos una ciudad acogedora, una ciudad que se vea lo más limpia posible y como digo, ¿no?, y que la gente que venga de fuera pueda disfrutarla y pueda desplazarse con total comodidad. Y esta es un poco la última fase de todo este proceso que llevamos haciendo estos cuatro años, que es cambiar toda la señalización vertical, ¿no? A mí me daba mucha pena cuando venía gente que viene de fuera, ¿no?, ver el cartel del tanatorio colgado con alambres de una barandilla o de una farola, ver que está señalizada la biblioteca. A veces los carteles están apoyados en el suelo, ¿no?, y veía que, bueno, que Alcañín no tenía que tener una señalización como la que teníamos, teníamos que tener una señalización toda nueva y que prácticamente todo lo que, todos los servicios del ayuntamiento estuvieran señalizados. Por lo tanto, con esta señalización la gente va a poder ver, pues, en todas las rotondas de salida de Alcañiz, pues, todos los sitios o localidades a las que nos podemos desplazar y luego en el interior, pues, va a tener señalizados, pues, desde hoteles, todos los restaurantes, estación de autobuses, plaza de toros, instalaciones deportivas, instituto, monumentos artísticos, el ayuntamiento de Alcañiz, el parador, es decir, toda la ciudad va a tener una señalización totalmente nueva, de forma también que Alcañiz es una ciudad que tiene grandes eventos, como decíamos, ¿no?, como MotoGP, World Series, que vienen a lo largo del año muchísimos turistas o bien porque vienen a Motorran o bien a ver el patrimonio cultural que tiene la ciudad y, desde luego, era algo que entendíamos que había que mejorar y que estaba en unas condiciones que no estaban a la altura de una ciudad como Alcañiz. Este plan de señalización ya se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha ya. Bueno, has comentado que la señalización horizontal ya se ha arreglado casi toda o toda y, en breve, me imagino que también la vertical, ¿no?, alcalde. Sí, estamos pendientes de la aprobación del proyecto y este plan de señalización lleva una sorpresa que a mí particularmente, pues, me emociona porque dentro del plan se va a actuar en una rotonda, que es la rotonda que conocemos del Hospital de Alcañiz, que es la que da al corcho, da a la carretera de Castelleras, a la salida Castellón y, bueno, la rotonda va a ser un homenaje a las carreras de Alcañiz, ¿no?, y al Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. Así que estoy ansioso ya de que se apruebe el presupuesto, de que podamos sacar licitación a ese proyecto y, además, de este plan de señalización, pues, que la gente pueda ver, ¿no?, dentro de Alcañiz una rotonda que sea en homenaje a las carreras de Alcañiz, que yo creo que se lo merecen y era necesario. Vamos terminando ya. También tenemos importantes inversiones que se van a hacer en la Ciudad Deportiva Santa María. Ya tenemos la de la pista de atletismo, pero también creo que, en breve, en cuanto cambie un poquito el tiempo, por lo que tengo entendido, esos vestuarios de la Ciudad Deportiva, esos vestuarios, vamos, antidiluvianos, vamos a ser claros, alcalde, también se van a remodelar para bien, tanto de los que usan habitualmente esas instalaciones, como también para aquellos equipos que vienen de fuera a jugar en la Ciudad Deportiva Santa María. Sí, y eso es lo que te venía diciendo anteriormente, ¿no?, ya vamos a empezar a poder hacer pequeñas inversiones con fondos propios, porque cuando vienen las subvenciones dadas de otras administraciones, ya vienen casi con el fin para que las tienes que usar y, bueno, en las instalaciones deportivas hace falta muchísima inversión, y sobre todo en esos vestuarios del campo de fútbol que están en unas condiciones precarias, por no decir tercermundistas, así que este año se va a hacer una actuación importante en esos vestuarios. También se va a hacer el cerramiento de la pista roja, un cerramiento perimetral, para sobre todo preservar la nueva pista de atletismo de cuando se hagan ahí otros eventos más de carácter festivo. Y bueno, al fin y al cabo, pues como digo, intentando dejar la ciudad un poquito mejor de lo que nos la encontramos, que entiendo que el objetivo de cada alcalde que pase por el sillón, que tengo el privilegio de ocupar, pues con que deje la ciudad un poquito mejor que se la encontró, pues seguramente Alcañiz esté un poquito mejor cada año. Y terminamos hablando precisamente de un evento festivo que va a traer a muchísimas personas a Alcañiz y a Albajo Aragón, como van a ser esas jornadas nacionales del Tambo y del Bombo, que se van a celebrar 23, 24 y 25 de marzo, si no estoy equivocado. Que por cierto, desde aquí también una nueva llamada, que continúan necesitándose guías, personas que quieran estar con los pueblos que van a venir, para que les lleven, les traigan, les cuiden también y les den a conocer también nuestra ciudad, alcalde. ¿Cómo se está preparando todo? Porque estamos ya mes y medio escasamente. Esta es otra de, no son locuras, ¿no? Pero de esas cosas que comenté con los concejales, ¿no? Que cada año quería eventos de nivel nacional, internacional. El primer año, como lo pasábamos tan mal en el ayuntamiento con tanta oposición y todos nuevos, pues dijimos, oye, el Club de la Comedia, que no nos falte una sonrisa y, bueno, otros años, pues la Vuelta a España, la 10K, este año vamos a tener, pues, muchos eventos, yo creo, a nivel nacional en el tema de hockey, deportivo. Y, bueno, y las jornadas fue otra cosa, ¿no? Que hablando con los organizadores, pues dije, oye, vamos a llevar las jornadas nacionales al Cañiz. Nosotros sabemos preparar este tipo de eventos, preparamos eventos incluso de carácter mundial, ¿no? Y yo creo que, bueno, que tener aquí 24 pueblos, ¿no?, de toda España que forman parte, ¿no?, de este consorcio nacional durante un fin de semana, pues es una forma de disfrutar del tambor en el Cañiz. Es una forma de dar a conocer nuestra ciudad a otros municipios de toda España. Y, desde luego, que espero que el Cañiz siempre ha sido una ciudad ejemplar, ¿no?, acogedora. Y que espero que, evidentemente, haya esos guías, ¿no?, para ayudar a desplazarse, ¿no?, a los diferentes grupos de todos estos municipios que han venido, ¿no? Yo he estado en Baena, he estado en Alcira, Alcora, en otras jornadas, bueno, y siempre han estado los voluntarios, son fundamentales. Y la verdad que se agradece muchísimo, ¿no?, que pongan estos voluntarios, sobre todo, para guiarte, ¿no?, por las ciudades a los diferentes eventos. Así que, que no se pierda la gente de la inauguración en la Plaza de España, que lo va a disfrutar, y yo creo que nunca han visto una Plaza de España como van a ver el viernes por la noche. Pues estaremos atentos a ese viernes 23 de marzo, cuando se inauguren esta jornada nacional del tambor y buen modo que va a tener lugar aquí en Alcánez. Alcalde de Alcánez, Juan Carlos Gracia, muchísimas gracias por habernos atendido y cuando haya más proyectos y con los que contar, por supuesto, está a su casa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.